Jueves 9 de abril Jueves 10 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 de abril Le pedí al Santísimo y al igual que la Virgen de Guadalupe que esto del coronavirus acabe pronto Porque ya son muchas personas que están infectadas y están sufriendo por esto Y ojalá que esas personas se alivien muy pronto ¿Quién me invita a las fichas? Ah, sí, sí, está bien Yo pongo el cartón Deje que pongan las cervezas Yo pongo las fichas, yo tengo bien hartas fichas ¿Quién pone en los envases? ¿Qué? Yo nomás tengo otra copa Hasta el sábado de verano Ay, no, que se rinde, ni el auto Es que siento que Sábado 11 de abril Bueno mi gente, pues ahorita vamos a lo que es el área de las aguas termales Aquí en San Agustín del Pulque Nosotros nos vamos por el camino donde también nos encontramos a lo que es la piedra del piecito Tierra donde puso el niño Dios Bueno esta es la piedra del piecito que como pueden ver es esta Bueno, aquí en San Agustín a las aguas termales se le conoce como baño En este caso vamos a ir a lo que es el baño del padre Este, ya está pavimentado y todo Este es el más mejorcito como para meterte allá a disfrutar buen rato Como pueden ver la tierra es blanca Si la prueban, sabe a sal como de mar casi Perdónenme, caí la provecho Y así se le conocen como baño Como pueden ver ahorita ya vamos llegando a lo que es el baño del padre El cual ya está, todavía conserva sus riquezas naturales Al natural, todos los baños también Bueno pues aquí quiero hacer una pausa Porque yo hace dos semanas De esta vez que fui, hace dos semanas antes También había ido y había basura Nos pusimos a juntar, a arrinconarla y quemarla Y ahora que volvemos a venir es igual de basura No sé por qué la gente no entiende Y hay muchas personas que también están juntando basura Y se me hace mal de las personas De que, o sea, hay personas que se esfuerzan por mantener limpio Lo que son estas áreas Y ahí viene gente puerca Y nomás se ensucian más No, por favor no hagan eso No dañen más a los ecosistemas que se encuentran en estas partes Por favor Yo creo el blanquito Se ve más tranquilo Bueno mi gente Ahorita estamos caminando aquí por los baños Estamos llegando aquí a lo que es el baño Prieto El más grande Se podría decir más profundo De todos Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Es todo mi ranchito triste Y abandonado Y a mi lado Es más claro que el agua que te necesito Me gusta Todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me voy hasta el cielo Siento ser el aire Que bonita es la vida del rancho Se lo juro con gran emoción Aunque no haya lujos ni riquezas Como el rancho no hay comparación Que bonita es la vida del rancho Porque en ti todo es al natural Se disfruta un plato de frijoles Mira, mejor que ha de ser un olvidero A lo mejor si pero ya se lo haga Mira, aquí se repesa No, mira Aquí uno Arriba di Aquí está el sur Ya le encontramos El lugar para tomar la atención Dami una copa Te hable a primo ahorita Ya acá ya me sirvió Y aquí en la piedra, el piecito estaba partido pero ahí ando Es... ¿Cuál era? Ah, es este era Este que está aquí ¿Y cuál dicen que era? ¿El del diablo o según? Ya se borró No, era como... Es que estaba casi igual así Era como una raja de... Ahí está ¿Cuál? La del diablo Y esta es la del... El piecito ¿El diablo de cuál es? Este Según, o no sé Este es la del gallo, ¿o qué no? Así Listo, poco Esto Y ahí mismo Pero para amarrarla No, no, no ¿Un otro espacito? ¿Qué? Ajá Ay, 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 primo Se la ráfaga con usted solito allá Uy, uy, uy Que chulada muchacho Épale El son del correo Un cachetón Una puta Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ruega por 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 nosotros ¡Gloria al Dios! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Que este niño crezca! ¡Cinco centímetros más! ¡A ver eso! ¡No, eso sí me mato! ¡Están más gruesos! ¡Pero sin calcetín! ¡Ah, no manches! ¡No, he visto videos que se tuercen! ¡No, se tuercen! ¡Siento que sí! ¡Máguate yo en eso! ¡Con eso! ¡Y baila! Bueno mi gente, pues ya es domingo 12 de abril, ya en la mañana nos fuimos tempranito porque teníamos algunos asuntos pendientes allá en la ciudad y pues ya nos despedimos de estas lindas vacaciones la verdad me pasé muy bien y vamos a regresar al encierro nuevamente Bueno mi gente, pues nos vemos hasta la otra con un nuevo video no olviden darle like si les gustó, suscribirse y compartir con sus amigos nos vemos hasta la próxima, adiós y recuerden quédense en casa bueno, yo no me quedé, pero ustedes quédense en casa otra vez yo voy al encierro y ojalá esto del coronavirus pase pronto y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!